Ahí está. Gracias. Bien, tenemos ya el archivo listo. Vamos entonces a dar continuidad. Si ustedes observan, pues como primer paso o lo que nos solicita el ejercicio es asignar un nombre a cada tabla de datos para poder trabajar con lo que es la parte de la consolidación. Bien, seleccionamos la primera tabla. Nos vamos al cuadro de nombres. Y le va a asignar el nombre acorde al mes. Enero. Enter. Vamos al siguiente. Ah, perdón. Se me escapó algo acá. Creo que sí, ya tienen acá los nombres. Vamos a seleccionar a partir del título. No vamos a seleccionar el título principal. Va a elegir a partir de A2 hasta C12. Le va a asignar, como ya tiene enero, enero-01. Enero-01. Para hacer la parte práctica de la asignación del nombre de rango. Enero-01. Presionamos Enter. Y ahí nos queda. Vamos a ver. Si se hizo. Sí. Ahí está. Repito. Seleccione a partir de la celda A2 hasta C12. Le va a asignar enero-01. Enero-01. Y presiona Enter. Bien. Voy a ir al otro. De igual manera. Desde F2 hasta H10. Le vamos a colocar febrero-02. Lo voy a poner con minúscula. El nombre del mes. Febrero-02. Enter. Voy bajando. Desde A16 hasta C24. Marzo-C. Ahí estamos. Sí. Ahora sí. ¿Me escucha? Hoy sí. Ya se oye. Gracias. Este sería, ¿verdad? Marzo-03. Habíamos dicho. Ya está. El cuarto. La cuarta ventana. En abril. Guión bajo-04. Enter. Veamos. Para no confundirnos, me voy a ir a la herramienta fórmulas. Asignar nombres. Y aquí están. Mire, los nombres que acabamos de colocar. Aquí son porque la tabla se me escapó quitárselos. Vamos a borrarlos para no confundirnos. Si le aparecen de este modus, vamos a eliminar abril, eliminar. No estamos borrando la información, sino que estamos borrando nada más los nombres de rango. Enero, eliminar. Febrero, eliminar. Marzo, eliminar. Enfatizo en esto. Ahora no estoy borrando la información de las tablas, sino que los nombres de rango. Eso es lo que estoy eliminando. Para no confundirnos al momento de la asignación de las referencias. Acá en esta parte de la administración de nombres, nosotros visualizamos los nombres de rangos que se han creado en esta área. Eso es lo que visualizamos acá. Como también modificar si queremos agregar otro nombre. Queremos agregar o expandir el rango de celdas. Bien. Vamos a continuar. Una vez asignado el nombre de rango, como nos lo pide el ejercicio, voy a crear la consolidación. Y esta la voy a hacer por posición. Me voy a ubicar acá en K5. K5. Acá. En K5. Bien. Me voy al menú datos. Y acá al lado derecho voy a visualizar la herramienta consolidar. Resumen los datos en modo intervalo. Vamos a hacer clic en el botón consolidar. Y aquí vamos a seleccionar la función que usted considere, verdad, apropiada para mostrar el resumen de datos. ¿Qué quiere hacer? Una suma, una cuenta, un promedio, un max, un min, un producto. Estas son algunas de las funciones que ya la misma herramienta determina para poder aplicar dentro de la consolidación. En este caso voy a hacer uso de suma. ¿Ya? Bien. Aquí están algunas referencias que las voy a eliminar porque no son las correctas. Vea de qué borramos los nombres de los rangos que estaban ahí en la administración de nombres. Eliminar, eliminar, eliminémoslas, por favor. Porque estas ya no existen. ¿Qué? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Si estamos hasta este paso, vamos a hacer un clic en referencia. Usted puede. Mire, Denise, pero siempre tengo que asignar un nombre a los rangos. Y si no los asigno, sí puede. ¿Verdad? Si usted no le asigna el nombre a los rangos, no hay problema. O sea, simplemente se va al botón examinar. Y usted, pues, perdón. Hacemos clic en el botoncito de color rojo para seleccionar la primer referencia, referencia, que sería la tabla número uno, agregar. Hago clic en el botoncito número dos y selecciono la segunda tabla. Agregar. Vea que aquí se están agregando. Consolidar por posición y categoría hace referencia al nombre de la hoja de cálculo. Usted puede notar, ¿verdad? Que así se llama. Consolidar por posición y categoría. Hago clic en el siguiente. No en cuenta el título principal. Esa no la agrego. Agregar. Y por último, la cuarta tabla, que es la del mes de abril. Agregar. Muy bien. En este caso, como es por posición, no voy a agregar ninguna, no voy a activar, perdón, no voy a activar ninguna de estas flechitas. Ninguna. No voy a activar ninguno de estos. No que la consolidación va a ser por posición. Vea que dentro de las cuatro tablas hay información que es común, ¿verdad? Los diversos cobradores que han trabajado en cada uno de los meses. Donde se establece el monto recuperado en cada uno de los meses. El monto tanto para cada cobrador que tiene su respectivo código en los respectivos meses. Muy bien. Entonces, esta parte no la vamos a activar ahorita porque es el primer ejemplo. Hacemos un clic en el botón aceptar. Veamos la tablita que se genera. Y ahí está. La consolidación por posición. Le vamos a poner el nombre. Consolidación por posición. Ahí está. Consolidación por posición. Ahí tenemos el primer ejemplo. ¿De dónde salen los 135, los 1,035, los 50, los 60? Bien. Aquí esto se obtiene mediante la sumatoria por posición. Es decir, 100 más 110, más 10, perdón, 110, más 10, 120, más 10, 135. Él va sumando la posición de cada valor acorde a las tablitas seleccionadas que están agregadas dentro de la consolidación. Sonia. Tenis, disculpe. Puede volver a repetir los pasos. Es que no me quedó claro. Ok. Por favor. Perdón, sí, yo lo mismo le iba a pedir porque yo estoy en Excel en inglés y en el 365, entonces el menú no es igual, así que me pierdo un poco. Perdón. No, no, no se preocupen, lo voy a volver a explicar. Vaya, dentro de la consolidación de datos, ¿verdad? Tenemos acá cuatro tablas, ¿verdad? Y estamos acá, pues, en la misma hoja de cálculo, la hoja de cálculo maestra. La consolidación yo la puedo generar dentro de la misma hoja. O bien, puedo activar otra hoja de cálculo para presentar ahí los resultados. La primera consolidación que voy a hacer va a ser una consolidación por posición. Tengo cuatro tablas, de las cuales a cada una de ellas les he asignado un nombre de rango. Enero, febrero, 2, marzo, 3, abril, 4. Ya, es el nombre que he agregado. Ahora, para poder consolidar, yo puedo seleccionar la referencia de cada tabla o bien simplemente escribir el nombre del rango. Voy a hacer la primera, la consolidación por posición. Me voy al menú datos. Y acá, en el grupo de herramientas de datos, va a visualizar consolidación. Bien, cuando activamos la consolidación, aquí en este caso ya, como ya están las referencias creadas, perdón, seleccionadas, ya nos aparecen acá. Las voy a eliminar. Voy a eliminar una a una. Estas son las que ya había seleccionado. Entonces, como mencioné hace un momento, yo puedo seleccionar la referencia o bien escribir el nombre. Enero, guión bajo, 0, 1. Agregar. Ahí está, mire. Agrega directamente el nombre del rango de celdas y hace acá la referencia. Mire, al rango desde A2 hasta C12. Sí, es cierto. Ajá. Agregar. Voy al siguiente, febrero, guión bajo, 0, 2. Agregar. Esto es por si yo me puedo los nombres de las tablas, ¿verdad? Sí, ya tengo yo bien claro cuáles van a ser. Venta 0, 1, 20, 0, 2, 20, 0, 3. O trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, etc. Voy al siguiente, marzo, guión bajo, 0, 3. Aquí llevo el correlativo por el número del mes. Agregar. Y cabal, mire, me lleva a la tabla respectiva. Ahí aparecía. En la última, abril, guión bajo, 0, 4. Agregar. Agregar. Y ahí estaba seleccionada, estaba apuntiando. ¿Estamos bien hasta acá, Gustavo? Sí, lo único, Denise, que fíjese que mi versión de Excel no tiene. Consolidar llega hasta validación de datos. No tiene esa herramienta. Compárteme, quiero revisar. Le comparto la pantalla. Por favor, por favor. Ok. Mejor ahora. Bueno, mis alimentos recuperados. Alto. No sé. Sí, es cierto Ajá, tendría que estar Tendría que aparecer Y está en datos, ¿verdad? Sí, sí veo que está ahí en datos Ajá, ahí está texto en columnas Quitar duplicados La validación Y ahí donde dice grupo Dele clic donde dice grupo Ajá Agrupar, desagrupar Ajá Sí, porque esa versión Perdón, pregunto ¿Usted está trabajando en línea? No, ¿verdad? Gustavo Hola, ¿me escucha? Ahorita sí Sí, estoy trabajando en línea Perdón, sí Con el office 365 en línea Sí Sí, es que a veces se da ese caso De que cuando Se trabaja así en línea Bueno, hay algunas opciones Que no están activadas Hagamos algo Haga clic derecho Ahí donde está Clic derecho Y en la opción de queries ¿No podría ser? Podría Pero no, no, no No, no Ahí es para refrescar Ajá Ahí es para las conexiones Ajá Lo que quería ver Si puede hacer clic derecho Para ver las Las opciones Del menú En datos Aquí Ajá Clic derecho No se activa Ya le di No, no se activa Vaya a ser Sí, porque lo que quería ver Eran las opciones Del menú Vaya a ser File Si me voy a File Se va a A esta pantalla Ahí Vaya a ser ahora Veamos en opciones ¿Qué me da? No, no le da No le da Para las Para personalizar La cinta de opciones Es lo que quería buscar Ahí en opciones Eso es lo único Que le sale ¿Verdad? Sí, solo eso Me aparece Sí Sí, veo que no lo tiene Porque ahí en opciones Tendría que aparecerle La ventana La herramienta Para personalizar Cinta de opciones Sí, yo creo que En la versión pagada Es la que Tiene todas esas opciones Por eso le iba a preguntar Si había alguna Función Que manualmente Se pudiera Ah, sí Manualmente Lo vamos a hacer En el otro ejemplo Sí, manualmente Lo vamos a hacer O sea, no hay una fórmula Para hacer eso ¿Verdad? ¿Cómo no? Vamos a hacer una fórmula Para trabajar Esta herramienta Con fórmulas Con fórmulas 3D Ya lo vamos a hacer Porque ahí están Las plantillas Ahí están En las hojas Ok, bueno Bueno Tal vez Si tienes la oportunidad De en otra computadora Tal vez en su oficina Pregunto Para que Para que vea La Cómo se trabaja ¿Verdad? Podría hacer eso Ok, bueno Gracias Ok, entonces Ya una vez Teniendo eso Solamente vamos a mover Esta ventanita Ahí está Bien Entonces Ya una vez Aplicando O asignando Cada una De las referencias Aquí no voy a activar Ninguna ¿Verdad? Porque Quiero una consolidación Por posición Simplemente Aguas A Y Obviamente Elijo O determino El tipo de función Ya sea suma Promedio Cuenta Máximos Mínimos Etcétera Lo voy a dejar Con suma Aceptar Entonces Aquí toma ¿Verdad? La sumatoria De cien Más diez Más diez Más quince A eso equivale El ciento Treinta y cinco Mil Más diez Más diez Más quince A eso equivale Los mil Treinta y cinco Es una consolidación En base A la posición De cada valor Dentro de la tabla Le voy a asignar Consolidación Por posición Consolidación Perdón Denise Porque algunos datos A mí me aparecen Diferentes ¿Cómo? Por ejemplo El primero Le sale Ciento treinta y cinco A mí solo me sale Treinta y cinco El segundo Ciento cuarenta y cinco Ciento cuarenta y cinco No El que a usted le aparece cincuenta A mí me aparece ciento cuarenta y cinco Después En vez de noventa y cinco Setenta y cinco Y se aseguró De haber elegido La función suma Sí A los demás ¿Cómo les aparece? Pregunto A mí me voy Perdón Creería yo Que a la hora De seleccionar El rango Los No lo sé Está cruzado Por eso se han cruzado Los números Podría ser Sonia parece que habló A mí me Me coinciden Con Con el ejercicio Que usted está haciendo No me da Variación Se varía Sí porque aquí es Mire Si usted ve Acá el noventa y cinco Sería el tercero Veinticinco Más veinte Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Más veinticinco Setenta Noventa Noventa No Setenta y cinco ¿Verdad? Sí Perdón Estábamos acá en este Veinticinco Cuarenta y cinco Sí Cuarenta y cinco Más veinticinco Setenta Más veinticinco Noventa y cinco Que es este resultado A eso equivale La sumatoria Por posición Ahora Vea que hay unas tablas Que tienen más registros Que otras Si no hay registros O ya no coincide Pues realmente va tomando Con los valores Que si va coincidiendo Acorde a la numeración De registros Me llama la atención Muéstrame su pantalla La compañera que dijo Que no le pegaban Los resultados Compártame Voy Vamos a revisar Cabal como dijo César Puede ser que tal vez Al momento de seleccionar Los Las tablas ¿Verdad? O los rangos Se puede dar El fenómeno Ajá Estos son mis resultados Bien Quiero ver lo siguiente Vaya a hacer Cuadro de nombres Sí Porque los nombres Asignados están Haga cancelar Vaya a hacer Cuadro de nombres Haga clic Y seleccione Abril 04 Ajá Ahí sí Estamos bien Quiero ver Enero 01 Disculpe En ese No tiene el encabe Pesado Seleccionado ¿En cuál? En abril En abril Vaya a ser abril Vamos a ver No lo vi Ajá Ajá Sí No tomó El encabezado Ajá Vayámonos Si gusta Borre la consolidación Borrela Aquí Aquí los datos De la derecha Seleccionela Y borrela Vamos a hacer Lo siguiente Suprimir Ubícase nuevamente En K5 K5 Va Vámonos A consolidación Vale Abril ¿Verdad? Seleccione Abril Borrelo Y Haga clic En la flechita Arriba Y seleccione Desde cobrador Hasta 125 Vale Regrese Agregar Aceptar No dio No dio otra cosa Habría que revisar También las otras Vaya Vimos Abril Y Y enero Ajá Y enero Quiero ver No, no, no Haga cancelar Quiero checar Este enero Enero Ya lo habíamos checado Estaba bien Febrero Perdón También Mire Ajá Hagamos Una cosa Seleccionelo Vamos a hacer a pie Borrelos Perdón Borrelos Borre las consolidaciones Se ubica otra vez En K5 Consolidar Sí, ahí está el error Si gusta Borre enero Febrero Vaya Hace la flechita Arriba Porque Abril Está bien Y marque Desde cobrador Hasta Exacto Está muy bien Agregar Segundo Flechita Arriba Febrero Muy bien Agregar Y por último Marzo Ok Lo agrego ¿Verdad? Sí Ajá Ahí está Ahí está Ajá Sí Ahí está Bien Voy a Compartir mi pantalla Para que lo compare Ahí está Mire Consolidación Por posición ¿Ya? Sí Ajá Ahora sí Sí, verdad Bien Ahora vamos a hacer Las otro tipo De consolidación Vean que tenemos Chequecitos Ahí abajo De la herramienta Para activar Las filas Los rótulos De datos De filas O de columnas Voy a hacer Acá Acá En K 20 K 20 Bien Me voy nuevamente A datos Consolidar Y como ya tenemos Acá Ya las referencias Agregadas Ya no es necesario Si yo voy a trabajar Siempre con las mismas Bases de datos Con las mismas tablas Si ya tengo agregadas Ahí ciertas Referencias De donde proviene La información Entonces Puedo cambiar Ya sea La función O en este caso Voy a activar Fila superior Columna izquierda Fila superior Columna izquierda O usted decide Quiero que se muestren Nada más Los rótulos Para la columna izquierda O quiero que se muestren Los Las filas En la parte superior Aceptar Muy bien ¿Qué observan? ¿Qué opinan? ¿David? ¿Opiniones Respecto al resultado? Tendría que estar bien Ajá ¿Pero cómo compara La consolidación Del ejemplo anterior A este otro? ¿Ya activando Los rótulos Para filas O para columnas? Denise ¿Podría repetir El proceso? Vamos a volver A repetir Bien Veamos Estoy haciendo El mismo proceso En este ejemplo Era una consolidación Por posición De los valores Numéricos ¿Sí? Es decir La sumatoria De Cien Diez Más Diez Más Quince ¿Verdad? Si es posible Le voy a poner aquí Colorcito Solo para Dejarlo Identificado Uy Este no Perdón Cien Más Diez Más Diez Más Quince Lo voy A dejar Acá Con columnas Esa es la sumatoria Que está En el caso Del primer ejemplo Para que vean Es una posición Una sumatoria De posición Ahora veamos El siguiente Uy Me pasé Voy Voy nuevamente A consolidar Y aquí Voy a realizar El mismo Proceso Voy a dejar Siempre La función Soma Lo único Que Estoy Activando La fila Superior Y la Columna Izquierda ¿A qué Se refiere Con la Fila Superior A A las Etiquetas A las Etiquetas A los Rótulos De Datos De Cada Tabla A las Etiquetas O rótulos De datos De la Columna Izquierda Vea De que La columna Izquierda No va Inmersa Dentro De la Suma Porque Son Los Cobradores Son Los Códigos Lo que Se está Consolidando Son Los Valores Numéricos Entonces Voy a Activar En este Caso Estas Dos Como Otro Ejemplo De Consolidación Aceptar Este Color Rojo Me dio JP01 Ahora Aquí En este Caso Cada Tabla Si Usted Se Fija En la Información Que Tengo En Cada Una De Las Carteras Cada Tabla Tiene Sus Respectivos Cobradores Con Que Representan Los Códigos De Cada Uno De Ellos Cada Código Verdad Está Inmerso En Enero Febrero Marzo Y Abril Para El Caso El Cobrador JP 001 Ahí Tengo Ya El Consolidado Del Cobrador JP 001 Tengo El Consolidado En El Monto Recuperado En Su Monto Ya Del Primer Primestre Enero Febrero Marzo Abril Ah Pues No De Enero A Abril Del Primer Período Por ejemplo Tengo La Sumatoria Del Código Del Cobrador JP 002 Que Equivale A 240 Es decir Que Si yo Busco JP 001 Aquí Tengo JP 001 También Lo Tengo Acá Bueno También Lo Tengo Por Acá JP 001 Tengo Que Buscarlo También Acá JP 001 JP 002 Básicamente Va A Sumar Todos Los Que Sean Coincidencias Exacto Usted Lo Dijo Ya En El Buen Español Y Ya Consolidándolo Ya Haciendo Pues Es la recapitulación De cada Persona De cada Código O de cada Producto Que esté Relacionado Dentro de cada Tabla Que esté Registrado Dentro de cada Tabla Entonces Es aquí Donde Nosotros Hemos Activado Los Rótulos De Datos Solamente Como Para Dar Una Mejor Referencia En Esta Otra Usted No Sabe Bueno A quién Equivale Los 135 A quién Equivale Los 201 Uno Si Si no Tiene Esa Consolidación No Perdón No Hay Una Referencia Exacta Esta Sumatoria La Saca Por Posición Por Posición Que Coincide En Cada Valor Acorde A Los Códigos Por Supuesto Pero Aquí Si Ya Hay Como Un Subtotal Perdón Como Un Total Individual No Subtotal No 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 Perdón Reitero Sino Que Como Un Total Por Cada Código Por Cada Código De Cobrador Me Sonia Luis Si Pero Como Que Se Marcó Ese Rojo Deniz O Usted Lo Marcó Si Porque Se Marcó Yo Creo Que No Se Quizás Había Algún Formato Ahí Si Aquí Creo Que Había Un Formato En Esta Celda A Ustedes No Se Les Marcó No Creo Que Porque Aquí Este Tiene Un Formato Bien Preguntas O Inquietudes Voy a Hacer El Siguiente En Una Hoja De Cálculo Nueva Para Poder Activar Los Vínculos Si Porque Razón Porque Aquí Si Yo Vengo Y Digo Mire El JP 001 En El Mes De Marzo No Aquí Se He Equivocado En Este Dato Él No Tiene Diez Dólares De Monto Recuperado No 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 Verdad Aquí Tiene El Que 50 Dólares Por Ejemplo Enter Vea El 365 Siempre Se Mantiene Bueno Él No Tiene 50 Tiene 100 Dólares Vea No Se Me Actualiza Perdón Denisse Yo le Quería Preguntar Si esto Funciona Con Tablas También Con Tablas Bueno Esta Aquí Es Una Tabla O Como Como Específicamente No Me Refiero Aquí Que Solamente Es Una Hoja De Cálculo Pero No Son Tablas Con Filtros Ni Nada Ah No 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 Aquí No Hemos Aplicado Filtros Ajá Es decir Si Si Convirtiéramos A Tablas Recuperación De Cartera De Marzo Recuperación De Cartera Viltro Eso Funcionaría Siempre Claro Si Yo Por ejemplo Selecciono La La Tabla De Datos De Marzo Y Nos Vamos Al Menú Para Convertirla Se Refiere Usted Para Insertar Exacto Entonces La Convierto Verdad Aquí En Este Caso A Tabla Ahí Está Aceptar No Me Afecten Lo Absoluto Ah Ok Ok Eso Quería Saber Gracias Ahí Están Los Filtros Verdad En Sí En Sí Verdad La El Formato De Tabla Aquí Él Solo Se Lo Aplica Al Momento De Convertir La Base Datos Ya Como A A Un Formato De Tabla Pero En Sí Verdad Sí Ya Es Una Tabla No No Afecta En Lo Absoluto Vean Ahí Está Ok Gracias Ahora Voy a Revisar Lo Siguiente Vamos A Hacer Ahora Otro Consolidado Fuera De La Hoja De Cálculo Voy a Agregar Una Nueva Hoja Aquí Está La Hoja Uno Aquí Voy a Crear La Consolidación Voy A Otra Vez A Datos Consolidar Ah No Perdón Como estoy Fuera Mira Ya no Me las Agregó No Me las Agregó Vamos a Ver Enero Bajo Cero Uno Agregar Ahí Están Mire Febrero Bajo Cero Dos Aquí Aquí Quiero Activar Los Vínculos Agregar Marzo Guión Bajo Cero Tres Agregar Y Abril Guión Bajo Cero Cuatro Agregar Aquí Voy a Activar Pila Superior Columna Y Crear Vínculos Y Crear Vínculos Esta es un poco más efectiva por el hecho de que si yo hago un cambio en una de mis tablas de datos la actualización se genera Porque ya estoy vinculando Cualquier cambio que yo realice dentro de una de esas tablas se va a generar No quiero suma, ahora quiero promedio Entonces, si usted observa, ¿verdad? Es una de las ventajas de agregar los nombres a los rangos Porque así, esto le evita estarse yendo a la hoja maestra para seleccionar las referencias o una ola Muy bien, hacemos un clic en el botón Aceptar una vez activado las tres alternativas para rótulos Aceptar Mire, Denise, se creó, como es un promedio Los resultados pues aparecen más chiquititos, ¿verdad? Más resumidos Ahora, hay ciertas variantes acá en este caso Si usted se fija a la izquierda aparecen unos números y botoncitos de signo más Que indica que puede expandir los valores Y usted puede visualizar los datos que competen a cada rótulo de la columna izquierda En este caso los códigos Hago clic en el signo más y aquí está Todo esto es el consolidado de JP001 Aquí aparece ya el promedio Si usted se fija, en la parte superior aparece la función aplicada Que es promedio Tanto para el monto recibido como para el monto recuperado como para el monto normal Voy bajando Y aquí ya no se muestra también el código JP002 El promedio respectivo Y aquí pues sus respectivos valores En la parte superior En la barra de fórmulas Si usted se fija Es el nombre de la hoja de cálculo De la cual proviene la información Voy bajando Y así cada uno de ellos Aquí este tiene una ventaja Recalco, ¿verdad? Si hay un cambio en alguna de las tablas Hay actualización En cambio en el otro no Tendría que volver a consolidar Nuevamente Para que se vea algún cambio En caso de haberlo hecho En las tablas Puedo Reducir acá Ahí está ¿Puedo aplicarle formato, color? Claro que sí Bien ¿Dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas? Ahí se le vamos a poner Consolidar Por vínculo Ahí está Consolidar por vínculo Muy bien Veamos la siguiente Tenemos acá, ¿verdad? En el mes de Abril y junio ¿Verdad? Y aquí hay una Una hoja de cálculo Que se llama Perdón Tengo acá una Que se llama Totales planillas Vamos a ocupar Esta primero Abril Junio Y esta que se llama Totales planillas Acá en totales planillas Me está pidiendo El control de pagos De las planillas Vea que abril El mes de abril Tiene la misma Información Perdón Tiene la misma Estructura Vea la tabla de datos Controla los departamentos Los empleados Las horas El inicio El seguro El total a pagar Con sus respectivas Fórmulas Que se han aplicado Y sus respectivos Totales Entonces En junio De igual manera ¿Verdad? Lo que varía acá Pues Puede ser de que Juan En junio Hizo 44 horas Pero en abril También tiene 44 Veamos Pablo Aragón Tiene 50 horas Pero en junio Hizo 46 Los valores Pues van a cambiar Entonces Acá Donde dice Totales Yo voy a sacar Un consolidado Haciendo uso De fórmulas 3D ¿Por qué se le denomina Fórmulas 3D? Porque yo Para aplicar Este tipo De fórmulas Que son las fórmulas Normales Pero la diferencia Es que Mis tablas De datos Deben de tener La misma Estructura En la misma Posición Es decir Que yo Si yo comencé A partir de la De la celda De 3 Y mi tabla Termina En la columna H Fila 13 También en junio Debe de tener La misma Desde A3 Hasta H13 Los totales O resultados Que yo presente En cada una De ellas Deben de estar En la misma Celda Y esto es Para que funcione Fórmulas 3D Veamos Entonces Me pide una suma Igual Suma Abro paréntesis Me voy a ir A abril Perdón Me pide La suma Total A pagar El total A pagar En la suma Igual suma Me voy a abrir Y voy a seleccionar El total A pagar Que sería este No voy a marcar Nada acá La celda Que voy a seleccionar Es esta H15 Porque aquí ya está El total A pagar Bien No es necesario Que me vaya A junio Y haga clic En total A pagar Simplemente Presiono La tecla Shift Presiono La tecla Shift La tecla Shift Es la que está Arriba De control Y sin Soltar Hago clic En junio Así de sencillo Voy a repetir El proceso Por si alguien Se quiere Vale La consolidación Acá Va a ser Por fórmulas 3D Aquí es usted Quien va a asignar Las fórmulas Las funciones Quiero La sumatoria De total A pagar De abril Y de junio Entonces Igual Suma Abro paréntesis Hago clic En abril Y simplemente Hago clic En la celda H15 Que ya tiene El total General De total A pagar Valga la redundancia Ahora No es necesario Que yo me vaya A junio Y haga clic En la celda Total A pagar ¿Por qué? Porque tienen La misma estructura El total A pagar En junio Tiene que estar En la misma celda De H15 Presiono Shift Y sin soltar Hago clic En junio Hago clic En junio Vaya Si usted Observa Aquí solamente Le voy a agregar El paréntesis Si usted Observa Tanto en su pantalla Como acá En la mía Dice Igual suma En apóstrofe Aparece abril Que es el nombre De la primera hoja De cálculo Dos puntos Esos dos puntos Perdón Esos dos puntos Está haciendo referencia A un rango De hojas De cálculo A eso hace referencia Los dos puntos Usted ha trabajado Con rangos De celda Donde hay una celda inicial Y hay una celda final De igual manera También en Excel Maneja Rangos De hojas De cálculo Entonces Eso es lo que está indicando Esos dos puntos Que la sumatoria La está haciendo Con la celda H15 Mire Nada más Hago referencia A una sola celda Ahí le estoy indicando Que va a sumar Todo lo de H15 Desde abril Hasta la hoja Junio Enter Ahí está 7096.71 Voy ahora A la suma de horas Igual Suma Abro paréntesis Me voy a ir A abril Abril Y voy a seleccionar La celda C15 Presiono Shift Y hago clic En junio Cierro paréntesis Y observe ¿Verdad? El rango De hojas De cálculo Desde abril Hasta la hoja Junio La celda C15 Entere 918 Mire Pero aquí No tendría que ser Con el símbolo De dólar Porque las Las horas No son Porque es la sumatoria De la cantidad De horas Lo vamos a quitar Y lo vamos a dejar General Así tendría que ser Ahora voy con la suma De la AFP Igual Suma Abro paréntesis Abril Y voy a buscar acá La AFP Acá está Presiono Shift Junio Aceptar O Enter Perdón Enter Esa es la suma De las AFP Y por último La suma Del seguro Igual Suma Abril El seguro ¿Dónde está? Aquí está Presionamos Shift Junio Ah, perdón No lo marque bien Ahí está Presiono Shift Y sin soltar Junio Enter Ahí está Preguntas O inquietudes Preguntas Preguntas Señores Vean Estos datos Que estamos Generando Los voy A escribir Acá Siete mil Noventa y seis Perdón Siete mil Noventa y seis Punto Setenta y uno Solo lo voy a copiar Para que vean Lo siguiente Nuevecientos dieciocho Quinientos Cuarenta y cinco Punto cero Seis Doscientos Sesenta y uno Punto Seis Tres Vean Vean estos datos Estos son los resultados Ahora bien Suponiendo que Bueno ya Yo le pedí Al usuario X Que trabajara La planilla De junio Le solicité Al usuario Y Que trabajara La planilla De abril Y Ni modo Yo tengo que sacar Los consolidados Tengo que sacar Los consolidados Ahora viene corriendo El usuario Z Y me dice Denise Aquí está ya Mi hoja de cálculo Él ya sacó Los datos De los descuentos De los empleados Que son los mismos Que hemos venido trabajando Entonces Aquí está Mire La hoja Que no se había incluido Esta hoja de cálculo ¿Verdad? Que es Consolido Perdón Que Mantiene O Lleva el control Del mes de mayo Esta La voy a incluir En medio De estas dos No voy a hacer Ningún cambio De valores Ni de funciones Ni de Fórmula No La selecciono Y la llevo Hasta en medio Entre abril Y junio ¿En qué seleccionó? ¿Perdón? No, perdón ¿Cómo es el que seleccioné? ¿Cómo, cómo? No, la selección Estaba bien Permíteme Solamente voy a contestar Al mensaje Las disculpas Por la El fallo técnico Que tuve Sí estoy recuperando Tiempo ¿Verdad? Para aclarar No sé Si a alguien Le estoy Interfiriendo En alguna Actividad Después de la hora Nada más Aclarando ese punto Sí, yo sé Que por el tiempo Ya me pasé Pero sí Yo también les quité Tiempo ¿Verdad? Debido a la Bien Entonces decíamos Que la hoja Que se llama Extra Lleva en sí El control De los descuentos El control De pagos Del mes de mayo ¿Sí? Aquí suponiendo ¿Verdad? Que Sonia Me entregó Abril César Me entregó Junio Pero me faltó Yesenia ¿Verdad? Que todavía Estaba ahí cuadrando Las funciones De la De la planilla Del mes de mayo Que ella llevaba Su control Pero yo tengo Que sacar Ya mi consolidado Porque me lo están Pidiendo Entonces yo me puedo Adelantar A sacar ese resumen De datos Mediante El uso De fórmulas 3D Que es lo que He estado Utilizando ¿Sí? Ahora viene la compañera Y me entrega La planilla Que faltaba Esta Al momento De que ella Me la entregue Si yo la ingreso ¿Verdad? Al libro Solo la voy A mover Mire Hago click En ella Y ahí está La hojita Ahí Si usted observa Se ha activado La muevo La flechita Me indica En medio De cuál La voy A colocar En este caso Entre abril Y mayo Ahí suelto Ahí suelto Ahora vea Algo Váyese a la hoja Total de planillas Mire ¿Qué observa? Alma ¿Qué observa? Consolidó Consolidó mayo Exacto Gracias Luis Ahí se consolidó Mayo ¿Verdad? Vea de que los Por eso yo escribí acá Estos resultados ¿Verdad? Que eran entre Abril y junio Una vez ¿Verdad? Yo tengo esa otra hoja Que faltaba No es necesario Volver a crear La sumatoria ¿Sí? No es necesario Simplemente La incorporo En medio De las Hojas de cálculo ¿Verdad? De la cual Hay una hoja De cálculo Que es la hoja Inicio Y la hoja Final La coloco Entre ello ¿Verdad? Y pues Tomando en cuenta Que las Fórmulas La fórmula ¿Verdad? Comienza O se establece Mediante Un rango De hojas De cálculo Ajá No hay Un rango De celdas Señores No habilito Un rango De celdas Sino que Con lo que Se trabaja Acá Es con Un rango De hojas De cálculo Tomo Como base La celda En la cual Está ese valor En la Desde la hoja Abril Hasta la hoja De cálculo De junio Que es H15 Él busca H15 En abril Busca H15 En mayo Busca H15 En junio Y esos Tres datos Los suma Ahí solamente Que tengamos El cuidado Que es la que Agregamos Mantiene la misma Estructura Del rango Que ya Trabajamos Si no 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 Le va a Coincidir Exacto Ahí sí Tiene que Tener una Disciplina Verdad Con sus Colaboradores Miren No No Vaya Mover Ningún Dato Para otra Celda Sí Cuidadito Tiene que Estar Todo En esa Misma Matriz No Tiene Por qué Mover Sí Quería Preguntarle En ese Caso Digamos Se pudiera Aplicar Como una Protección Para la Celda Para evitar Que alguien No Cambie Se puede Hacer Aplicarlo Para una Protección Pero si Lo protege No va A poder Agregar Información Sí Correcto Digamos Que ya Ya está Pues o sea No queremos Que se Cambie Podría Ser Sí O a menos Que también Usted Oculte El resto De Celdas Por ejemplo Que tal vez Usted Oculte Desde la Columna L En adelante Y desde La fila Diecisiete Para abajo Se han fijado Que hay algunas Plantillas Que les he Proporcionado Donde hay Celdas Que hay Columnas Que no Se ven Y hay Filas Que no Se ven Y a veces Ustedes Mismos Dicen Ah Es que Está Oculta Podría Ser ¿Verdad? Y Esas Pues Protegerla Se Pudiese Dar Ese Caso ¿Verdad? Ahora Bien A menos Pues que Esta Actividad O Este Tipo De Administración Sea Usted Que siempre Pues las Las prepare ¿Verdad? Pero sí Hacerle ver Tal vez En este caso A sus Colaboradores ¿Verdad? Que van A llenar Las matrices Según Como se muestran ¿Verdad? Que no tienen Que mover Nada Simplemente Digitar Digitar O agregar La información Pues que se Requiere Y Y Pues ya Esta Automáticamente Se Agrega Dentro De La Dentro Ya se Actualiza ¿Verdad? Dentro De La Hoja Final ¿Verdad? Entonces Por eso Que se Le llama Fórmulas 3D ¿Verdad? Ese es El Nombre Que se Le asigna A este Tipo De Consolidación Vean Que hemos Visto Tres ¿Verdad? Consolidación Por posición Y categoría Consolidación Por vínculo Y esta Que es Consolidar Por fórmulas 3D Serían Cuatro Consolidación Por posición Por categoría Dos Por vínculo Tres Y por fórmulas 3D Y por fórmulas 3D Bien Cambiamosle Por favor El nombre A la hoja De cálculo En lugar De extra Se va A llamar Mayo Y pues Hacemos Clic Derecho Color De etiqueta Y le asigna El mismo Nombrecito El mismo Color Es como Un celeste Ahí está Bien ¿Dudas O inquietudes Señores? Preguntas Preguntas Estamos bien Hasta acá Cámbiale Por favor Color A las Etiquetas De cada Una Muy bien ¿Qué es lo que Me mandaría? Nos va a quedar Pendiente Esta Otra Esta Otra Esta Otra Tablita La vamos a hacer El día Lunes ¿Verdad? Es bastante Similar Esa era un extra Que habíamos agregado Es bastante Similar A la Consolidación Por posición ¿Verdad? Se haría de la misma manera Me van a enviar Esta hoja de cálculo Este resultado Esta consolidación Y el de las Planillas Estas dos Me va a mandar Por favor Esta verdad Si la puede colorear Para que se vea presentable Y ordenada Lo hace Muy bien Voy a Nada más A revisar La asistencia No sé No sé si se encuentra David Sí ¿Verdad? Entró Sí Aquí estoy No le había puesto La asistencia Gustavo Sí Mario Ernesto Yo aquí estoy Mario Ernesto Mario Mario No recuerdo Si entró Al final O no Bien Y Rosibel Sí ¿Verdad? Ok Bien señoras Muchas gracias Que tengan Una bendecida noche Y un feliz descanso Este fin de semana ¿Verdad? Se cuidan Y nos estamos viendo El próximo lunes Cuídense Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches